Te sientes bien, te maquillas de luz el vestido y la noche también Suéltate y no tengas miedo, que baile también tu pelo La luna a ti te tiene celos, el sol fue quien te vio primero Primero debes ser sincero, conmigo siempre es lo primero Aunque no nos conocemos, de repente nos queremos Tan perfecta tú, de que saliste a la calle Tan perfecta que no necesitas a nadie Tan perfecta tú, de que saliste a la calle Tan perfecta que no necesitas a nadie Dime por qué tratas de llamarme la atención Con cuentos que con alguien practicaste Y eso conmigo no va, pero te quiero escuchar Trata de decirme cosas que no ha dicho nadie Que no eres todavía el hombre de mi vida Pero con el tiempo yo puedo enamorarme Tú, de que saliste a la calle tan perfecta Que no necesitas a nadie tan perfecta Tú, de que saliste a la calle tan perfecta Que no necesitas a nadie tan perfecta Me odere que no necesitas a nadie